El cantón de Corredores se mantiene sin casos de COVID-19, junto a Buenos Aires son los dos de la región brunca que en más de dos meses de pandemia la cifra se mantiene nula. TV Sur Noticias conversó con el director del área de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social en Corredores sobre el manejo del COVID-19 en este cantón fronterizo. La emergencia nacional acá en Corredores, gracias a Dios todo el cantón de Corredores hasta el momento ha estado libre de casos positivos, la gente ha respondido muy pero muy bien lo que es el distanciamiento social, quedarse en la casa, lo podemos ver inclusive en la gente que se acerca a todos los puestos de salud del área de salud, valga la redundancia, el cual ha disminuido las consultas porque la gente entendió y comprendió que llegue donde nosotros estrictamente necesario. El manejo por parte de la Caja en cuanto a las atenciones de las distintas poblaciones que tiene Corredores es otro de los grandes aciertos. Nosotros hemos atendido con consultas indirectas a los pacientes crónicos, tenemos muchas poblaciones dispersas, en ellas población indígena, entonces les hemos enviado algunas que nos han permitido los medicamentos por medio de los ATAP, a los pacientes crónicos, en general la población de Corredores está siendo bien atendida, muy bien protegida por el equipo del área de salud de Corredores. Otro de los puntos importantes que destacaron en esta área de salud es el trabajo que se está haciendo con los transportistas en la frontera. En este momento, tanto el Ministerio de Salud como la Caja Costarricense Seguro Social, a raíz de la instrucción del Ministro de Salud y del Gerente Médico, iniciamos el tamizaje a los transportistas para detectar casos positivos de estos camiones que pasan de la frontera de Panamá hacia Costa Rica, para evitar la amenaza que conlleva que una persona contagiada atraviese el territorio nacional de extremo a extremo. Esta buena labor se viene haciendo también desde las atenciones en los cebais. Conforme fue llegando la gente a los diferentes cebais, se le fue educando a las personas que se quedaran en su casa, las medidas sanitarias adecuadas, el distanciamiento social y que llegaran nada más en situaciones necesarias, que los adultos mayores se estuvieran guardados en su casa, los asumáticos nosotros los atendemos aquí en la sede, entonces los llamamos a cada uno por su casa, que los que tenían ciertas condiciones vinieran pacientes familiares a recoger los medicamentos, que los pacientes no llegaran. Entonces ha sido realmente un gran esfuerzo. En corredores siguen trabajando fuerte a pesar de tener muy cerca a Panamá, donde la situación es muy complicada.